La Asociación Veracruzana de Voleibol tiene un nuevo presidente electo, el cual ya se encuentra trabajando para regresar a los selectivos veracruzanos a los planos nacionales en su modalidad de sala, al igual que organizar la asociación en cuestiones administrativas. El profesor Aldo Gómez es el nuevo encargado de la Asociación Veracruzana de Voleibol. Este mismo nos comenta los próximos eventos que el Voleibol veracruzano tiene en puerta y de la forma en que se promocionará este deporte. El primer evento que tenemos en puerta ya como asociación va a ser la Liga Veracruzana de Voleibol, que por primera vez nace en el estado con un concepto diferente al que se tenía antes del circuito veracruzano de voleibol. Y me refiero a un concepto diferente porque prácticamente tomamos lo que es la Liga Mexicana de Voleibol. Ahorita va a ser la rama femenil, se inaugura en la ciudad de Coatzacoalcos los días 19 y 20, allá estará la rama femenil y a la siguiente semana 26 y 27 se inaugura la rama varonil en Tantoyuca, Veracruz. Si tú observas, uno va para el sur y otro va para el norte porque en el norte es donde necesitamos difundir más el voleibol y yo creo que el municipio de Tantoyuca ha participado en este año en muchos eventos y ya merece tener aunque sea una sede de algún evento deportivo. Sobre el tema de Olimpiada Juvenil, el voleibol de sala nos menciona lo siguiente. Los planes inmediatos sobre el voleibol de sala son primero volver, como ya tenemos encima el evento de la Olimpiada prácticamente en enero, en enero, febrero tenemos que estar sacando los representativos de Veracruz, vamos a utilizar el esquema actual que tenemos, que es una eliminatoria en tres etapas que tenemos la Asociación Veracruzana de Voleibol y de ahí elaborar un plan con los entrenadores para buscar llevar unos seleccionados fuertes, pues sobre todo que tengan fogueo porque el problema que hemos tenido en Veracruz es la falta de fogueo a las elecciones. Entonces, como tenemos un rango muy largo, ahora sí ya lo sabemos, de aquí a que sea el evento nacional, entonces tenemos suficiente tiempo para preparar a los equipos. Yo creo que vamos a tener casi alrededor de, después del estatal, como cuatro meses, porque lo primero que viene es el Nacional Juvenil y después vendrá la Olimpiada Nacional. Claro que primero tendremos que calificar en nuestra región a los equipos varoniles y femeniles. Para finalizar, realizó un amplio reconocimiento a los clubes de esta ciudad capital por la manera que está trabajando en el voleibol de sala con la niñez veracruzana. Para más deportes, Israel Rivera Lara. Gracias por ver el video.